Hola Tamara, hola Andrea, hola Franco, ¿cómo están? Hola Roberto, hola Andrea, hola Franco, un gusto estar con ustedes y bueno, en esta oportunidad muy bien acompañada de mis queridos Franco y Andrea y de ti por supuesto nuevamente, así que muchas gracias por la invitación. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bueno, hola Tamara, Franco, placer compartir con ustedes, con todos ustedes y un tema tan interesante como lo que se refiere a las detenciones y específicamente a las detenciones arbitrarias, creo que es un tema muy actual y muy necesario de conversar. Bueno, buenas noches, el placer es mío y por estar acompañado de este tremendo equipo, hoy nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir muchísimo y les digo algo, hace unos días tuve una tertulia con Corafaría, con Teresa Borges y con Irma Loera y bueno, como yo era el único varón, me cayeron a palo, entonces por eso fue que yo busqué a Franco para que me ayude y entonces hacemos aquí el verdadero equilibrio pero genuino, no para estar hablando cosas así locas, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que en el tema que vamos a conversar hoy, todos vamos a coincidir, así que creo que es más fácil nuestras coincidencias el día de hoy. Bueno, pero a diferencia de como ocurre con ustedes, y yo me he declarado abiertamente prófugo del estudio del derecho penal, porque es el derecho que ocurre cuando hay desviaciones de lo que debe ser una sociedad que digamos armónicamente va desarrollándose. Yo soy más en el sentido de que, bueno, la gente que quiere hacer una empresa o a lo mejor la parte de responsabilidad civil, pero ya el tema penal es algo muy específico que yo creo que las horas de dedicación a profundizar en las instituciones de derecho penal y una de las más importantes instituciones es la detención. Entonces yo creo que con ustedes vamos a aprender todos y si yo a lo mejor en la parte de la conducción del tema me equivoco, ustedes me jalan las orejas y me dicen no, vámonos por aquí. Cuenta con él. Así es, pero yo creo que ya tú estás más bien experto en derecho penal, Roberto, porque ya nos has entrevistado a todos de pura manera y cada vez te acercas más a nuestro equipo. Tú lo dices ya como un formalismo que no pertenece al derecho penal, pero cada día estás más interesado en él. Yo creo que estoy haciendo un doctorado aquí de distintas materias y sí, me llama muchísimo la atención, pero digamos no me fluye naturalmente. Entonces vamos a abordar el tema de la siguiente manera. Vamos a hablar. Cuando hablamos de penal está la restricción de algo muy valioso que es la libertad de la persona, ¿no? Entonces esa institución tan importante de la detención debe cumplir algunos requisitos. No es así que, bueno, me viste feo y yo te pongo los ganchos, como dicen por allí. Vamos a hablar un poquito de la institución o de la importancia de eso, de la detención, pero no en la realidad venezolana. Vamos a hablarla en general. A lo mejor lo que es, digamos, la evolución histórica, filosófica, por qué se hace, el riesgo de la población general para que una persona no esté libre por allí y hay que agarrarlo. Entonces vamos a empezar con Tamara, ¿sí? Ok, bueno. Fíjate que, como bien dijiste, las detenciones están vinculadas al elemento que es la libertad. Y la libertad es, después de la vida, quizás el derecho fundamental más importante que tiene el ser humano. Pero como todo derecho fundamental, o como la gran mayoría, los derechos fundamentales realmente no es un derecho absoluto. Es un derecho que encuentra algunas limitaciones. Limitaciones que se basan en el principio de proporcionalidad, ¿ok? En la ponderación. Entonces solamente en algunos, el principio general es que toda persona es libre, y así lo establece también el ordenamiento jurídico venezolano, en el artículo 44, el artículo primero de la Constitución, todos los convenios y tratados internacionales en la mayoría de los países del mundo, bueno, en el mundo occidental, eso es de esa manera, pero tiene unas limitantes. Y las limitantes es cuando exista una orden judicial o cuando la persona se ha denida en flagrancia. Esto es muy importante porque además estas limitantes, y en virtud también de ese principio de proporcionalidad, debe ser entendido o interpretado de forma restrictiva. ¿Ok? Entonces todas aquellas limitantes a la libertad deben interpretarse de manera restrictiva y entender que la privación de libertad va a obedecer a la última opción a la cual se debe recurrir siempre. Ahora, es importante un poco ver la evolución histórica de esto, si bien en la antigüedad la libertad o la posibilidad de detener a una persona era, digamos que un poco más lexa, ya nos podemos remontar al año de 1215 en la Carta Magna de Juan Sintierra, donde se establecían límites al ejercicio del poder en cuanto a la detención de las personas, y se decía expresamente en esa Carta Magna que ninguna persona podía ser detenida, ni perseguida, ni limitada en su propiedad, a no ser que sea por el mandato de la ley de la tierra y sería juzgado incluso por sus pares. Entonces ya allí vemos una primera limitante, estamos hablando del año de 1215, ¿no? Eso, por supuesto, obedece también a una, y da pie incluso a una trayectoria en el derecho, que después va a ser el derecho sajón, que tiene unas características particulares y que no va a ir desarrollándose de la misma manera en lo que conocemos como el civil law y el derecho continental. Porque, contrariamente a lo que ocurre en esa época, en el derecho continental, en virtud de la implementación de la Inquisición, la visión va a ser absolutamente distinta, ¿no? Entonces allí sí hay unas detenciones donde va a ser la norma, etcétera, etcétera. Mientras duró la Inquisición, la detención era algo que podía ocurrir en cualquier momento y de manera prácticamente que caprichosa por parte de las autoridades que estuvieran administrando justicia en ese momento. Después comienza con el movimiento del iluminismo y anterior a ello, el tema de todos los grandes pensadores que motivan, incluso, estoy hablando de derecho continental, los que motivaron después en los principios de la Revolución Francesa. Entonces tenemos visiones como la de becaría que establecía la implementación de la pena, que la detención no podía constituirse como una pena anticipada al delito y eso marca un hito, ¿no? Antes de eso estaba otro magistrado francés, el magistrado Nicolás, donde también destacaba la necesidad de quitarle importancia o ser menos grave esa detención, ¿no? Pero en todo caso, en todo caso, se llega y se evoluciona a lo que tenemos hoy en día. Pero de nuevo, sí es muy importante hacer esa distinción entre el derecho del common law y el derecho continental. aunque creo que en la actualidad hay mucha consistencia en ambas posiciones, ¿no? Entonces, por fin, como que convergen y se entiende la imperiosa necesidad de establecer una detención solamente en casos extremos. Nosotros en derecho hablamos de que es la última ratio, o sea, hay que acudir a una detención solamente cuando es indispensable. Y por eso es que se fijan precisamente esos límites. El límite de que solamente se puede detener a una persona cuando se está cometiendo una flagrancia o cuando haya una orden judicial. Pero aquí también tenemos que tener cuidado, aunque quizás eso corresponde más a qué es lo que pasa en Venezuela y es el concepto de flagrancia, ¿no? Porque si entendemos de una manera muy amplia el concepto de flagrancia, pues entonces vamos a desnaturalizar también esa posición. Y cuando hablemos del caso de Venezuela en particular, que es muy interesante, sí tenemos que ver también qué es lo que ha venido ocurriendo con relación a esto. Otro elemento para darle la palabra a mis compañeros es la importancia precisamente de cómo la jurisprudencia se ha venido desarrollando en ambos sistemas y el rescate precisamente a la libertad personal como norma fundamental. Mira, antes de que le demos el pase a los otros invitados, yo como estaba tomando aquí unas notas, entonces yo voy, digamos, cambiando el tema. Date cuenta que hablaste de 1215, Juan Sin Tierra, luego hablaste de la Inquisición, me vienen mucho a la mente muchas películas. Es más, ¿te acuerdas cuando nos conocimos que yo puse el martillo de las brujas? Exactamente. Es una de las obras con la cual empieza, digamos, el proceso, o sea, el juicio penal se basa en eso, la parte, digamos, totalmente inquisitorial. Sí, es que el maleo maleficarum justamente, a lo que tú haces referencia, tiene una connotación adicional y es que eso es el típico ejemplo que se habla en doctrina, lo que es el derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces eso tiene una connotación adicional, pero es otro tema, ¿no? Porque ahí la detención, que es arbitrario, porque si tienes una ley que te lo respalda, entonces pareciera que no es arbitrario. Entonces hay que jugar un poco con ese concepto. Pero date cuenta que entonces después también hablaste de la época de Ilustración y me viene a la mente, porque yo una de las clases que doy es de video proceso, pero de video proceso desde la perspectiva constitucional. Entonces me recuerdo el caso del Conde de Montecristo, que lo meten preso, bueno, pero ¿por qué fue? Bueno, después veremos por qué fue. Se lo metieron preso a Montecristo, que vale la pena ver. Entonces en esa misma línea vamos a pasar ahorita con Andrea, pero ella va a hablar desde el punto de vista, imagínate, ya pasamos del siglo XIX, bueno, del siglo XIII hasta el siglo XIX y vamos a hablar del siglo XX, que es la época de los derechos humanos. Entonces vamos a hablarlo desde la perspectiva desde el debido proceso y las detenciones, no arbitrarias, sino cómo deben ser las detenciones a la luz de los derechos humanos. Entonces, Bueno, Roberto, muchas gracias. Bueno, habiendo escuchado a Tamara, yo creo que uno de los puntos fundamentales en el tema de la detención, de entender por qué puede una persona ser detenida, viéndola como una medida cautelar, es algo que hay que como expresar claramente, que la medida cautelar es una medida para garantizar el proceso y no debe ser una medida que signifique una pena previa o no debería ser. O sea, cuando hablamos del deber ser, es que es una medida cautelar que tiene como naturaleza garantizar el proceso y que solo se va a utilizar de manera excepcional. Y por eso, en el ordenamiento nacional, en el ordenamiento venezolano, se establece claramente que la regla es la libertad. Pero eso no es que se les ocurrió al legislador venezolano. Eso es que los pactos internacionales en materia de derechos humanos, y podemos revisar rápidamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 9 establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal y nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo del procedimiento establecido en esto. Entonces, en este artículo 9, que de una u otra forma se replica en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vemos entonces que la privación de libertad requiere que se cumplan unos extremos y que se cumplan a su vez con un proceso debido. Y lo que decía Tamara hace un segundo sobre, bueno, cualquier ley puede señalar esto y no se considerará arbitrario porque entonces está establecido en la ley. Y la respuesta es que no. O sea, obviamente, tenemos que entrar en toda una discusión que va más allá del derecho penal y entra en aspectos más básicos del derecho como son cuando hablamos de una ley que sea una ley válida. Y que no solo es una ley vigente, sino es una ley que cumplió con las formalidades pero que también tiene un contenido que respeta principios y valores constitucionales. Entonces, es allí cuando dices, bueno, esta ley sí cumple con esto, en consecuencia, la restricción de libertad está conforme a derecho. Lo contrario, entonces, implicaría una detención arbitraria. Yo recuerdo, y cuando entremos en el caso venezolano podemos entrar con más detalle en esto que voy a señalar, y es que cuando Leopold López se entrega el 18 de febrero del año 2014, se planteaba si su detención era arbitraria porque había una orden de aprehensión en su contra. y el grupo de trabajo de detención arbitraria señala que efectivamente es arbitraria porque aún cuando la orden de aprehensión que existía era una orden que no cumplía con los extremos de ley. Entonces, de allí vamos a ver que entonces no basta con que exista una orden de aprehensión o con que haya un delito flagrante y podemos discutir más adelante los conceptos de ambas y hablar del artículo 236 y meternos en todo el tema del derecho interno, pero lo interesante con respecto al caso específico que estoy expresándoles es que bueno, la orden de aprehensión puede existir pero no cumplía igual con los extremos legales y en consecuencia igual se califica de arbitraria la detención porque no cumple con lo que está señalando el artículo 9 que acabo de señalar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Creo que es una breve reseña de por qué no solo es el ordenamiento interno y creo que aquí es importante destacar que hoy en día es muy importante entender que este principio de la libertad por encima de la excepcionalidad que es juzgar a alguien privado de libertad viene del respeto a la dignidad humana. Entonces, obviamente que va más allá de que si el código orgánico procesal penal de cada país lo tenga hay unas normas internacionales lo que conocemos como juzcógen normas que son de obligatorio cumplimiento por el Estado que establecen el debido respeto en ese sentido. Mira, excelente porque ya estamos digamos entrando en unos contextos que nos van a ayudar a entender la situación venezolana. Entonces, en ese sentido me gustaría, Franco, si tienes conocimiento de cómo ha sido el tratamiento de las detenciones y los requisitos para proceder a ella en otros contextos digamos de otros estados de derecho comparado de cómo lo acogen porque uno ve que este atendiendo que es la última ratio es decir si no hay otra forma es que hay que detener a la persona tú tienes conocimiento de cómo se hacen otras legislaciones. Fíjate Roberto tú sabes que en varias oportunidades ya tú has señalado públicamente tu animadversión al derecho penal y no hemos tenido la oportunidad ninguno de nosotros de interpelarte sobre esa afirmación que tú haces. Entonces, fíjate algo tú hablaste hace un minuto que te encantaba el derecho procesal pues resulta ser que el derecho esto no es derecho penal el tema de la detención arbitraria es un tema de derecho procesal penal así que por supuesto que tiene perfecto un match con lo que tú haces es más tiene su base en derecho constitucional de hecho fíjate algo con el fenómeno de la globalización cuando tú buscas en internet temas sobre detenciones arbitrarias vas a encontrar de entrada una distinción como decía Andrea sobre lo que es una detención arbitraria y sobre lo que es una detención ilegal una detención arbitraria bueno evidentemente desde el diccionario de la rara de la lengua española la primera excepción de arbitrario es cuando un sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que la ley igual a la razón toma determinada decisión mientras que una detención ilegal es aquella que no cumple con los requisitos establecidos expresamente por la ley es decir que bajo ninguna circunstancia podemos confundir lo que sería una detención arbitraria de una detención ilegal porque además las consecuencias las consecuencias a la luz de la protección incluso del sistema interamericano de derechos humanos es distinto no obstante déjame comentarte que los estados Roberto son soberanos en lo que es el tema de la tipificación de las conductas prohibidas es decir las conductas prohibidas en el mundo están divididas en delitos y divididas en falta en los ordenamientos jurídicos modernos y con el nacimiento del derecho penal económico por ejemplo ya las penas corporales son algo vetustas deberían tratar de ser superadas en el mundo y yo sé que tú eres una persona que estarás muy encaminada hacia esas tendencias liberales porque de alguna u otra forma ya está demostrado que la prisión salvo en aquellos casos de delitos muy graves donde por un tema de prevención general y prevención especial que son al final los objetivos que percibe el derecho penal efectivamente representa peligrosidad si no se resocializa el sujeto para volver a reinsertar en la sociedad entonces bueno independientemente de los delitos y las faltas que los distintos estados soberanos establezcan se establecen unos sistemas procesales porque como te dije la última vez que hablamos el derecho penal no es capaz por sí solo de tocarle un pelo al delincuente es decir el derecho penal dice el que dé muerte a una persona será sancionado con prisión de 15 a 20 años se establece una conducta prohibida un supuesto de hecho y tal y una sanción es el proceso el que va a permitir entonar esa norma o llevar esa norma al mundo real entonces en estos sistemas Roberto hay el sistema inquisitivo el sistema acusatorio y el sistema mixto el sistema que preponderantemente existe hoy en el mundo es el sistema acusatorio donde la libertad es la regla y la privación de libertad es la excepción que era contrario al sistema inquisitivo que era el que tú hablabas hace un rato que era dispare primero y averigüe después es decir primero detenías a la persona y después investigabas por qué razón había o sea por qué razón había ocurrido el hecho es decir tú detenías para investigar mientras que en el sistema acusatorio en el sistema moderno tú simplemente detienes solamente con la finalidad cautelar cautelar y por eso es que en algunos ordenamientos se llama prisión preventiva y no como se llama aquí prisión media cautelar judicial preventiva privativa libertad que ya hasta el nombre podría estar equivocado porque cuando tú metes presa a una persona no necesariamente le estás arrebatando su libertad porque la libertad va mucho más allá de simplemente la imposibilidad de moverse de determinado sitio bueno y eso es un tema filosófico esos que a ti te encantan y que además la profesora Tamara los desarrolla extremadamente bien en sus clases de derecho procesal en la universidad te lleva a pensar que bueno efectivamente solamente puedes tener una persona y esto es así en casi todos los ordenamientos jurídicos del mundo cuando en primer lugar se ha verificado que se ha cometido un hecho punible que además no esté prescrito que hayan elementos de convicción que unan a la persona con el hecho y con qué finalidad bueno en primer lugar para evitar que la persona se fugue y sea ilusoria la posibilidad de procesarlo porque por ejemplo en Venezuela en principio está prohibido el juicio ausente si la persona se fuga el proceso se paraliza y no hay manera de que continúe hay países como en Colombia por ejemplo que se permite el juicio en ausencia es decir independiente de que tú estés o no estés con que esté tu abogado defensor el proceso podría continuar sin ti y después que se dicte la sentencia condenatoria se te buscará para que la cumplas y o bueno o que haya peligro de obstaculización que es natural es decir si tú eres una persona que tiene la posibilidad de influir sobre los medios de prueba en tu causa es necesario mantenerte aislado de manera preventiva para que no hagas ilusorio la posibilidad de arribar a la verdad de los hechos con el proceso entonces bueno efectivamente para que una persona en el mundo moderno pueda estar detenida es decir deben cumplirse cualquiera de estos dos supuestos como dijo Tamara y dijo Andrea es decir en primer lugar tiene que haber una orden de un juez que limite ese derecho constitucional a la libertad que tiene toda persona y cumpliendo estos requisitos de los cuales acabamos de hablar o que hay una flagrancia es decir que se capture con las manos en la masa como se conoce coloquialmente o bueno estos criterios extensivos de lo que es la flagrancia que ya adelantó Tamara suficientemente en base a esto bueno chévere el estado tiene un guión que tiene que cumplir como titular de la acción penal es decir como el como el poseedor o el titular del poder punitivo del estado es decir quien domina la violencia estatal para lograr la búsqueda de la verdad y la eventual indemnización y reparación del daño de la víctima y bueno ahí es donde se acometen los grandes y enormes abusos porque para poder ejecutar una responsabilidad tan grande como esa hay que tener evidentemente unos criterios y unas guías morales muy muy arraigadas que le sirvan de guía al funcionario que tiene la posibilidad de limitar estos derechos porque en aquellos casos donde no está esta guía moral el poder suele desquiciarse y es lo que vemos hoy en día en ordenamientos jurídicos como el nuestro mira yo estoy muy tentado a pasar ya a analizar la situación de Venezuela esa radiografía que es necesaria pero antes de eso me gustaría también de brevemente hablar porque date cuenta que cuando hablamos de la parte penal la gente puede pensar de que una cosa ya es la pena definitiva que tiene una finalidad distinta pero esta siendo cautelar no es castigar o sea porque la gente puede pensar que mira este señor ponle que sea el peor de los delincuentes pero es que esa no es la pena o sea no se puede convertir en una pena previa y entonces por eso que la interpretación es este es restrictiva es para evitar es más la seguridad y la prevención de que sigan ocurriendo cosas por supuesto no es lo mismo un violador un estafador o como estamos viendo de que se utiliza el proceso penal con fines de manipulación política y de ejercer depresión ha habido casos en los cuales se puede determinar en otros estados no estamos todavía no me quiero meter todavía en el caso venezolano de la utilización del sistema de justicia penal con fines políticos me toca a mí sí bueno yo creo que de alguna manera todo lo vinculado a derecho penal y a derecho procesal penal está vinculado a temas políticos o sea la forma en que tú puedes determinar que un estado es un estado garantista o es un estado autoritario se ve reflejado necesariamente a través de la utilización o mal utilización del sistema penal y del sistema procesal penal de manera que siempre hay una conexión y va a evidenciar precisamente eso entonces sí por supuesto que siempre se ha abusado de esta institución del derecho penal y del derecho procesal penal porque tal como decía Franco el derecho penal en sí mismo no es suficiente como para darle una respuesta a la sociedad porque la única manera de materializar la implementación de un castigo o una absolutoria también es a través del proceso y el proceso es la herramienta que se utiliza para o bien garantizarle a los ciudadanos sus derechos o bien como se puede constituir en el órgano persecutor ¿no? entonces siempre está vinculado ese tema y ahora es muy importante también y si quiero destacar como hablaste con el tema de la pena anticipada que por mucho tiempo por mucho tiempo la detención era la verdadera pena incluso la detención preventiva era la verdadera pena porque incluso cuando la pena privativa de libertad no existía como pena porque tenemos que saber que la pena privativa de libertad es reciente cuando digo reciente digo 250 años para acá antes eran otro tipo de penas y sin embargo había una detención preventiva y la verdadera pena o la persona estaba detenida era de manera preventiva y surge también entonces ahí y eso viene un replanteo importante adicional porque se desarrolla un concepto que tampoco estaba establecido antes y que viene a reflejar la evolución del derecho sobre todo también de los derechos humanos y del propio proceso penal y es la presunción de inocencia entonces hay una crítica muy importante que dice bueno pero ya va si hay una presunción de inocencia porque tú decías desde mi punto de vista un poco llevado un poco por la pasión Roberto claro no es lo mismo un delito de violación bueno pero es que ese violador todavía no es culpable ese violador va a ser culpable solo con una sentencia definitiva que es lo que va a echar por tierra la presunción de inocencia que lo ampara hasta ese momento entonces hay parte de la doctrina que dice bueno pero si hay una presunción de inocencia ¿cómo es posible que haya una media privativa privativa libertad? no se compadece una cosa con la otra sin embargo si es posible precisamente por lo que decía Franco porque la privativa libertad debe ser entendida nunca como una aplicación anticipada de la pena sino única y exclusivamente ser utilizada como única opción cuando exista de manera fundada la posibilidad de una fuga y que por lo tanto el proceso no se materialice o la obstaculización del mismo proceso lo que por argumento contrario significa que si no estamos ante alguno de estos extremos la persona debe ser juzgada en libertad pero incluso tú ves a autores tan importantes como Mancini que te dicen es que la presunción de inocencia es mentira eso no es cierto en virtud de que hay esa medida preventiva privada de libertad yo no comparto esa posición porque si creo una interpretación restrictiva pero en todo caso son grandes discusiones filosóficas en torno a este tema ahora volviendo a tu punto a tu pregunta inicial sin duda que muchísimos países utilizan estas opciones y Venezuela es un claro ejemplo de ello si quieres de una vez doy el pase para que hablemos de Venezuela porque Venezuela es lastimosamente una de las grandes evidencias de la manipulación de esta figura y de cómo se utiliza al poder judicial y a los órganos de policía para reprimir para sembrar terror y para para violar los derechos de los ciudadanos a los fines de sembrar el terror y cohibir a las personas a que ejerzan el resto de los derechos a los cuales se tienen por su ciudadanía y por ser por ser por nosotros ser seres humanos hoy en día se entiende que los derechos fundamentales los derechos humanos existen no porque alguien me los concede sino por el hecho de que yo nací yo soy una persona y eso me hace acreedor automáticamente esos derechos no es que tiene que venir alguien a reconocérmelo sino que yo soy poseedora de esos derechos entonces sin duda alguna que esto es una herramienta muy importante que usen los estados totalitarios para reprimir ya como entonces entramos en el tema venezolano me gustaría que Andrea a la luz de los informes que ha sacado tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de derechos humanos como está vista la situación del proceso penal específicamente en materia de detenciones como está la evaluación de Venezuela yo quería justo antes de pasar a Venezuela específicamente pues hacer referencia a un folleto informativo se llama el folleto informativo número 26 del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que hace una definición de cuáles han sido si se quieren los parámetros que ellos están utilizando para considerar cuando una detención se vuelve arbitraria y esto creo que de alguna manera guía la respuesta también o sea complementa un poco la respuesta que daba Tamara sobre tu pregunta si otros estados utilizan el sistema penal como herramienta de persecución la respuesta es que sí y tan es que sí que no es que lo haga crear el grupo de detenciones arbitrarias por Venezuela lo ha creado porque lo ha visto como experiencia en otras partes del mundo entre esos criterios está cuando la privación de libertad resulta el ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos que señala ahí de la declaración universal y del pacto internacional de derechos civiles y políticos y entre los cuales está la libertad de pensamiento la libertad de expresión entre otros entonces cuando una persona está detenida por lo que dice por lo que piensa entre otros ejercicios de otros derechos pues evidentemente que estamos frente a una detención arbitraria y bueno además los otros criterios son tres son cuando es evidentemente imposible invocar una base legal que justifique la privación de libertad y en tercer lugar cuando la inobservancia total o parcial de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial establecida en la declaración universal de derechos humanos y los instrumentos internacionales pertinentemente aceptados por los estados afecta todo el tema de la libertad y este último me permite hablar entonces de la pregunta que me hace de cómo está evaluado el sistema de justicia venezolano y la verdad es que el sistema de justicia venezolano es considerado como un sistema parcializado que no es independiente y esa es la calificación que hace tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la ha hecho tanto en el informe anual que entrega en el capítulo respectivo al tema de derechos humanos como en el informe país que presentó hace ya dos años y que probablemente se vaya a actualizar esperamos pronto pero la oficina de la alta comisionada para derechos humanos en sus informes lo ha hecho y vamos a ver probablemente el 18 de este mes o en fechas cercanas la alta comisionada tiene que presentar su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela mañana va a salir un informe pero es sobre un aspecto técnico mañana 2 de julio va a salir un informe sobre el tema de la solicitud que hizo el Estado venezolano e Irán de ayuda técnica a Venezuela por las posibles violaciones de derechos humanos que ocurren en el país y el 18 va a aparecer entre otros temas el acceso a la justicia y creo que va a ser un informe muy importante de ver porque sin duda uno de los temas que mayor vulneración está sufriendo y más en este momento de COVID en el que el Palacio de Justicia está prácticamente cerrado es la imposibilidad real del acceso a la justicia y estoy hablando del Palacio por no nombrar a la Fiscalía y el resto del sistema pero este espacio nos va a decir o nos va a ratificar algo que ya sabemos y es que el sistema de justicia penal no funciona y funciona cuando tiene un interés y ese interés puede ser bien sea perseguir a quienes son parte de la disidencia política o ser más ineficiente o exculpar a mis amigos nosotros en el Centro de Derechos Humanos hemos dicho que el sistema de justicia penal sirve como herramienta de persecución política o sirve como mecanismo de impunidad para los hábitos y eso digamos eso se refleja eso es un resumen de lo que se ha dicho cuando se habla de la falta de parcialidad de imparcialidad perdón del sistema de justicia y que deriva entonces cuando hablamos de una herramienta de persecución política lo que estamos diciendo es año 2014 miles de personas detenidas por protestar entonces eran detenidos masivamente por el ejercicio de sus derechos al estar ejerciendo sus derechos con los criterios que te acabo de hablar del grupo de detenciones arbitrares esas detenciones eran calificadas como detenciones arbitrares luego en el año 2017 se mantiene ese patrón año 2018 ya no son detenciones masivas ahora son detenciones selectivas pero igual con el mismo criterio de detener a quien está haciendo algo que no me gusta y hay un informe reciente de Provea y Laboratorio de Paz que ellos planteaban en los dos primeros meses de pandemia habían sido detenidas arbitrariamente 85 personas perdón y 51 en el contexto de protestas dentro de esas 85 personas estaban médicos y como sabemos médicos que estaban señalando cuáles eran las condiciones reales del sistema de salud venezolano a través de redes sociales entonces esas personas iban y las detenían y todas esas situaciones como las que plantea Provea y el Laboratorio de Paz en el año 2020 son situaciones que se han reflejado en el pasado por la oficina de la alta comisionada por ejemplo para señalar que observan detenciones y detenciones ya la oficina de la alta comisionada reflejaba algo que era muy grave y era la detención de familiares para lograr la detención de la persona que se quiere aprender entonces es como toman a la esposa a la mamá a la hija y la detienen para forzar la aparición de la persona que al final quieren detener y eso es una forma de actuación que se sigue manteniendo en el 2020 y Provea lo resalta entonces eso lo que nos demuestra es que los informes ya han presentado y de hecho han sido expresos en el caso del informe de la alta comisionada además de las detenciones ha sido muy clara en el uso del FAES o de la FAES las fuerzas de detenciones especiales de la PNB y decían mira tienen que desarticularlo porque están funcionando como una fuerza de exterminio entonces no resulta que la FAES y usándose como fuerza de exterminio también como mecanismo de detenciones como mecanismo de persecución junto al resto de las fuerzas estatales que funcionan para esto SEBIN DIGESIM etcétera en los informes se ha nombrado en reiteradas oportunidades el programa con el mazo dando porque a través de ese programa Diosdado Cabello señala que a quien van a ir a buscar en el marco de una operación TUNTÚ y esa a quien van a buscar es una persona que ha estado ejerciendo sus derechos y que entonces va a ser detenido regularmente Tamara y yo que hemos trabajado juntas hemos tenido casos en los que la persona es detenida y estando detenida le llega a cumplir una orden de aprehensión o sea que la orden aparece después de la persona detenida pero es para supuestamente cumplir con la formalidad de la orden de aprehensión considerando que no tenían los elementos para la flagrancia que también es rarísimo porque normalmente utiliza más el criterio de la flagrancia porque lo amplían a niveles insospechados creo que de alguna manera eso nos refleja un poco el panorama internacional junto al nacional y que se sigue hablando sobre Venezuela y que esperamos que se siga hablando y se siga hablando fuerte vamos a tener en este momento el informe de la oficina de la alta comisionada durante este mes de julio y en el mes de septiembre debe salir el informe de la misión de determinación de hechos la fact finding mission que se creó para Venezuela en septiembre del año pasado y que debe hablar entre otros aspectos de las detenciones arbitrarias y también tienen el examen preliminar que entre otras cosas está considerando los encarcelamientos que se hicieron contrariando las normas internacionales en el marco del estatuto de Roma artículo 7 crímenes de lesa humanidad son muchísimos los elementos que entran en esta en esta sopa perversa pero uno de ellos y es el que más me llama la atención hablamos de tensiones arbitrarias y por supuesto siempre hablamos de la justicia pero es que antes de que llegue a cualquier actuación judicial es un ente o un órgano o incluso algo totalmente digamos así como se menciona la parte es que no sé si darle también a ejecutivo porque es un órgano policial pero es que tampoco es policial porque también es militar tampoco es militar porque también incluso hay paramilitar o sea es una cosa totalmente loca allí y un elemento que se llama también interesante que es flagrancia hablemos antes digamos del tratamiento judicial porque si es algo fáctico no obedece digamos a los principios que han de regular la medida en cuanto a los requisitos formales y materiales pero hablemos del concepto de flagrancia si se mantiene como debería ser o por el contrario se ha desmaterializado y desdibujado y eso quiero que Franco nos lo avise un poquito además de las notas que estabas tomando mira Roberto si lo que Andrea dice es algo muy grave que lo que litigamos que podemos ver algunas de estas cosas en el día a día del ejercicio profesional todos los días nos alarman mucho ¿no? sin embargo hay que darle hay que darle un tratamiento muy particular a estas situaciones porque fíjate algo de alguna u otra forma el estado venezolano cumple en teoría con el orden normativo necesario para dar apariencia de legalidad o dar sustento de legalidad al proceso penal yo he dicho en varias oportunidades y yo estoy seguro que Tamara y si no por favor interrúmpanme y pueden decir que no si no están de acuerdo y es que el ordenamiento procesal penal venezolano es impecable o sea es bastante bueno a pesar de que ha sufrido graves deformaciones desde la promulgación del código orgánico procesal penal hasta hoy unas por vías de reforma y otras por vías de empachamiento jurisprudencial ¿no? que han venido desdibujando lo que eran las instituciones originales del código orgánico procesal penal pero bueno evidentemente tenemos una constitución a ti que te encanta el derecho constitucional es muy garantista es decir está a la vanguardia de lo que son los sistemas constitucionales mundiales es decir el ordenamiento jurídico como ordenamiento jurídico establece una serie de reglas de actuación que son la base de la justicia porque al final la justicia es la constante y perpetua voluntad a cada quien lo que le corresponde pero cuando tú preguntas bueno ¿cómo le das a cada quien lo que le corresponde? no puedes concluir de otra manera que es a través de la estricta aplicación de la ley porque incluso la misma ley que el ordenamiento jurídico es pleno es decir regula todas las situaciones que se puedan presentar y además de que regula todas las situaciones que se puedan presentar el ordenamiento jurídico es coherente porque ante el conflicto de leyes o ante las situaciones de ley injustas establece la misma establece la posibilidad cierta de atacar por vía de nulidad y de control constitucional esas normas que resultan injustas entonces bueno una de estas figuras bueno y además también te tengo que decir algo siempre van a haber personas que se encuentran en conflicto con la ley penal y a nivel mundial en todas partes del mundo el derecho penal es utilizado como un garrote para por algunos sistemas procurar control social sobre los ciudadanos porque evidentemente la gente le tiene mucho miedo a perder la libertad la libertad es quizás el valor después de la vida más importante que tiene el ser humano como dijo Tamara entonces fíjate dos supuestos por los cuales tú puedes resultar detenido es decir por los cuales puedes perder una de las cosas más preciadas que puedes tener uno porque un juez cumpliendo los requisitos de ley específicamente como dijo el legal 236 de la autoriza o cuando él siguiendo los parámetros del artículo 234 el código orgánico procesal penal se concreta una flagrancia entonces el 234 dice textualmente que se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse es decir se agarra con las manos de la masa el tipo que agarra y le arranca el celular en una moto al señor que va en el carro y entonces viene la policía deténgase y le da y hay un arresto o hay hay una detención ciudadana que también está permitido en el ordenamiento jurídico venezolano pero esta es la flagrancia clásica después hay otros supuestos que es la extensión de la flagrancia o la llamada cuasi flagrancia que ha venido desfigurando la jurisprudencia del tribunal supremo de justicia que dice bueno que también se tendrá como delito flagrante que el por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial por la víctima por el programa público de la flagrancia ordinaria o en el que se le sorprende a poco haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió con armas instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que es el autor o autora del hecho y en estos casos cualquier autoridad deberá y cualquier particular podrá aprender al sospechoso siempre que el delito amerite de pena privativa de libertad y aquí es cuando viene la cosa muy importante porque no solamente es detener a la persona fíjate que el legislador te dijo tú puedes detener a la persona en estos supuestos una autoridad está obligada a hacerlo es decir no es que si el policía está parado ah mira acaban de asaltar a ese pobre señor y no hace nada no ese señor es responsable porque él está obligado a ejecutar la detención de la persona mientras que los particulares es porque el legislador no le puede pedir a los ciudadanos actos heroicos a mí no me puede pedir que yo emprenda veloz carrera en contra de un delincuente para capturarlo con el riesgo que ello implique o sea yo si puedo ayudar ayudo pero si no bueno no estoy obligado distinto del policía es lo que quise explicar pero entonces viene una serie de formalismos aquí este mismo artículo dice que deberás entonces tener conocimiento del ministerio público y que a su vez deberás entonces entre las 48 horas siguientes a la detención ponerlo a la orden del juez de control para que el juez de control decida en la audiencia de presentación en primer lugar si la detención fue legal o sea si es lícita en segundo lugar saber cuáles fueron los hechos de las circunstancias de modo tiempo y por lugar en la que ocurrió esa detención en tercer lugar determinar sobre los delitos que puedan ser imputados en desarrollo de esa garantía que tiene el imputado de conocer cuáles son los hechos que se le imputan o el investigado mejor dicho cuáles son los hechos que se le imputan decidir sobre las medidas de coerción personal si son necesarias ok y el procedimiento que vas a seguir y esa es la famosa audiencia de presentación en flagrantes entonces sin embargo luego han venido surgiendo una serie de sentencias que han venido interpretando este artículo diciendo bueno que se entiende a poco haberse cometido a cinco minutos una hora dos horas diez horas veinte horas tres días y esto empezó con el tema de delitos específicamente donde había víctimas mujeres en ejecución de la ley sobre el derecho de las mujeres había libre violencia y entonces se fue extendiendo el criterio de la flagrancia y empezó a hablarse de la cuasi flagrancia y entonces bueno podía ser de que una persona presentaba la autoridad tenía conocimiento hoy del hecho iniciaba una pequeña investigación preliminar y al día siguiente iban y detenían a la persona entonces esta no es la flagrancia que nosotros estudiamos en las universidades y no fue la flagrancia que el legislador propuso cuando desarrolló el código sin embargo allí es cuando entonces viene el criterio el criterio de simple especha del funcionario que de alguna u otra forma da pie a que haya detenciones arbitrarias en Venezuela entonces era muy claro en algún momento cuando tú recibías una boleta de citación y seguramente Mara podrá profundizar en esto y Andrea también porque tiene mucha experiencia en ello a un órgano policial y tú recibías una citación como testigo y tú comparecías o decías a tu cliente compareciera con total tranquilidad porque como testigo tú simplemente ibas a exponer o ibas a ayudar a la autoridad a conocer cuáles eran los hechos que había presenciado pues no usted sabe que se han visto infinidad de casos y esto se le llama imputaciones policiales donde te citan te invitan como testigo y después te dejan detenido porque hay algún criterio de sospecha y te presentan en el tribunal de control y hay una inefable sentencia que ni siquiera es vinculante del año 2001 del magistrado Iván Rincón que es la tristemente célebre sentencia 526 donde te dicen bueno muy bien a pesar de que no hubo una flagrancia bueno como quiera que se han evidenciado que hay algunos elementos de convicción que hace asumir que hay la comisión de un delito entonces convalidamos la detención con la simple presentación ante el juez y entonces bueno cesa la violación y seguimos adelante esto es algo grave y esto es algo muy grave que da pie a que se trastoque el tema este de la flagrancia más adelante me gustaría que me dieras la oportunidad de profundizar un poco o apoyar el tema que Andrea estaba diciendo porque tú y yo hemos tenido la oportunidad de hablar de algunos casos recientemente y hay un caso en particular que fue ya sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es un caso de Ecuador donde condenaron a Ecuador a la reparación de un daño y la indemnización de perjuicios por una detención ilegal y fíjate que el ordenamiento jurídico venezolano establece que aquellos casos donde haya medidas privativas y el caso termina en sobreseguimiento y tal entonces la persona que estuvo privada justamente tendría derecho a reclamarle al Estado el pago de un día de salario mínimo de un juez de instancia entonces te repito te repito el ordenamiento jurídico nuestro es pleno y es coherente el problema no es la ley el problema es la aplicación de la ley y el proceso formativo de cómo los funcionarios interpretan la ley es decir no es un mecanismo para lograr la consecución de la justicia y los fines del proceso sino como dice Andrea pareciera que es más bien un mecanismo de venganza social no estamos claros de que esto es un elemento más de un monstruo mucho más grande ¿no? de un Estado de un Estado fallido de un Estado profundo de la utilización del Estado y cada uno de los bueno de los poderes de los órganos con una finalidad distinta resulta que hay varios actores en el proceso penal en el sistema como sistema la policía la fiscalía el ministerio público y los tribunales y no nos es desconocido que todo esto que está ocurriendo tiene una finalidad también o sea son hechos corrompentes que se utilizan bueno para sacar coimas para extorsionar etcétera e incluso se pudiera ver que hay hasta una guerra de bandas ¿no? los policías con los con la fiscalía y con los tribunales para hacerse de un botín ¿cómo quedan esas tensiones frente a la persona que la que la detienen ilegítimamente? mira es la policía es la fiscalía ¿ante quién reclamas tú? porque vemos que hay una cantidad de elementos que tenemos que analizar y por supuesto en Venezuela más aún Tamara bueno antes de contestarte esa pregunta que te la voy a contestar comenzando diciendo que en Venezuela no hay instituciones y que por lo tanto el ciudadano está en un territorio donde sobrevive porque no hay ninguna institución que realmente lo proteja pero antes de entrar en ese tema yo sí quiero profundizar algunos aspectos o destacar algunos aspectos que señaló Franco yo llamo la sentencia 526 de abril del 2001 el inicio del fin el inicio del fin del estado de derecho ¿por qué? porque la sala constitucional estableció la sala que debería estar justamente protegiendo los derechos constitucionales de los ciudadanos estableció que era posible la detención arbitraria o sea esa sentencia lo que refleja es que en Venezuela ya ninguna detención es arbitraria ¿por qué? porque dice bueno tú llegaste aquí sin una orden judicial y sin que hayas estado cometiendo un delito flagrante y eso no da lugar a la nulidad de lo actuado y a tu libertad inmediata e incluso a la eventual sanción de quien actúa de esa manera sino que cuando el juez ratifica el juez va a decir no sí pero está justificada la detención y por lo tanto nos violentamos la establección del artículo 44 ordenó primero la constitución a nadie le importa y entonces se judicializa por llamarlo de alguna manera la detención arbitraria entonces por eso es que eso es el inicio del fin del estado del derecho es mi punto de vista pero adicionalmente a ello también quiero destacar que las reformas que ha sufrido el código orgánico procesal penal han tendido a apartarlo del principio acusatorio predominante en el proceso que el mismo código establecía y lo ha acercado cada vez más a un sistema inquisitivo y esas reformas se ven reflejadas en muchos artículos uno de esos artículos también lo podemos observar incluso en el propio procedimiento especial de flagrancia procedimiento especial de flagrancia que además en la parte ya judicial de aplicación no se aplica porque nadie opta por ese procedimiento ¿por qué? y te voy a explicar a qué me refiero cuando el código orgánico procesal penal inicia y entra en vigencia en el año 99 se establecía que la persona que era detenida en flagrancia debía ser puesta de manera inmediata a la orden del ministerio público ¿por qué? porque el ministerio público es el que controla la fase de investigación es el que tiene que dirigir y tiene que de alguna manera responde por esa persona que ha sido detenida por los organismos la reforma que se le hace a ese artículo es que ahora la persona cuando es detenida se le notifica al ministerio público 12 horas después y uno se pregunta bueno, pero ¿por qué? si el ministerio público siempre hay un fiscal que está de guardia ¿verdad? y él es el director de esta fase de investigación ¿por qué la policía va a tener 12 horas antes de presentar a la persona al ministerio público? y la única explicación que a mí se me ocurre pensando realistamente adaptándome en lo que pasa es que eso le permite a la policía hacer demasiadas cosas indebitas por llamarlo de alguna manera ¿ok? para no ser tan fuerte en la declaración eso le permite cometer cualquier tipo de atropellos precisamente a la policía porque si no no hay ninguna otra justificación después si se tienen 36 horas para presentarlo porque el artículo 44 establece que puede ser un máximo de 48 horas ahora en el caso de los menores de edad la LOCNA si establece que la presentación debe ser en 24 horas porque el lapso de 48 horas es el lapso máximo para que haya control judicial de esa detención pero también quiero destacar que en virtud de esa jurisprudencia dictada por el magistrado Cabrera en su momento vinculado a los delitos de género se modificó la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y el artículo 64 de la ley señala que 24 horas después que una víctima vaya a colocar la denuncia se va a considerar flagrante incluso cuando después la policía tiene hasta 12 horas para ir a proceder a la detención es decir estamos hablando de 36 horas en total lo que significa que ese criterio de temporalidad indispensable que toda la doctrina indica que es fundamental para considerar la flagrancia porque cuando hablas de flagrancia a mí me gusta decir se usa el gerundio el acto que se está cometiendo y eventualmente el que acaba de cometerse entonces esa temporalidad es ya tiene que ser minutos tiene que ser que acaba de cometerse no 36 horas después y sin embargo la legislación recoge ese criterio que fue desarrollado primeramente en esas sentencias y que después vinieron otras en ese sentido sobre todo en materia de violencia de género no es que yo no diga que la violencia de género no sea un tema importante por supuesto que lo es y es un grave problema que está en el país déjenme hacer la salvedad antes que me caigan encima pero una cosa es eso y otra cosa es y otra cosa es el aspecto jurídico el aspecto técnico jurídico entonces yo se veo con preocupación además como por un lado el código orgánico procesal penal y eso son unos ejemplos de cómo se va apartando de la naturaleza acusatoria del proceso y el otro elemento es como también aquí se mencionó es la mentalidad de los operadores en la administración de justicia cuando el código orgánico procesal penal entró en vigencia era común que a muchas personas se les juzgara estando en libertad plena y cuando digo libertad plena me refiero a que no solamente no estaban privados de libertad sino que no estaban sometidos ni siquiera a medidas cautelares sustitutivas porque para que a ti te edite una medida cautelar sustitutiva también tienen que estar llenos los extremos del 236 entre otras cosas bueno el delito etcétera pero el peligro de fuga el peligro de obstaculización eventual entonces era común que a las personas se les juzgara en libertad hoy en día eso prácticamente ha desaparecido hoy en día tenemos suerte que a la persona se le dicte se le dicte una medida cautelar sustitutiva y entonces estamos felices porque bueno no lo dejaron preso porque ahora la norma es que la persona la deje presa incluso incluso la mentalidad represiva es tal que incluso el ministerio público y aquí vamos un poco vamos a tratar el tema que mencionabas Roberto el ministerio público no sé si por comenzó comenzó con una por una por una manipulación del proceso a los fines de lograr sus objetivos pero hoy en día es una diversación del derecho y están convencidos de que actúan con forma de derecho y están totalmente equivocados ¿a qué me refiero? cuando se modifica en el año 2012 el código orgánico por social penal y se crea el procedimiento especial para los delitos menos graves se establece como norma general que cuando se juzgan estos delitos la persona no debe ir detenida ¿no? salvo la excepción de la contumacia etcétera ¿qué hace el ministerio público? empieza a calificar los delitos con estableciendo tipos penales que tengan una pena superior a los 8 años que era la limitante para los delitos menos graves y empieza entonces a mezclar y te hablan ahora todo el tiempo cada vez que hay por ejemplo una estafa aunque se trate de una estafa te hablan de asociación para delinquir ¿para qué? porque te aplican la ley especial donde tienen una pena de 10 años ¿por qué? porque lo que quieren es tratar de detener a la persona ¿ok? entonces la mentalidad represiva tanto del fiscal que se le olvida que además es una parte de buena fe porque la naturaleza propia tal como está diseñado el proceso penal venezolano no es como en otros ordenamientos jurídicos aquí el fiscal es una parte de buena fe y como tal debe actuar a lo largo de todo el proceso de manera que incluso aunque el ministerio público haya establecido haya intentado una acusación y aun cuando estemos en proceso después de que se han evacuado todos los medios probatorios el ministerio público llegara a la conclusión de que allí no hay nada él debería exigir una absolutoria o incluso si está dada una condición para un sobreseguimiento también podría pedirlo porque es una parte de buena fe entonces y sin embargo esto no no lo observamos sino más bien estas manipulaciones por otro lado los funcionarios de policía bueno ellos ya son amos y señores absolutamente aquí hacen lo que les da la gana los venezolanos estamos y los que nos dedicamos en esta área estamos cansados estamos preocupadísimos estamos siempre a la defensiva porque vemos como aun cuando un juez por ejemplo ordene una una libertad le otorga libertad a una persona si a los funcionarios del del SEBIN por ejemplo no les da la gana pues no no acatan la orden eso constituye un delito eso constituye un delito pero no hay ninguna autoridad judicial que se le plante y diga bueno ya va un momento ¿qué pasa aquí? sino que tú vas a reclamar el tribunal y te dicen bueno pero ¿qué quiere usted que yo haga doctor? le digo ¿cómo que quiero yo que usted haga? vaya y ejerza el poder que tiene por ser un juez de la república estamos en una situación absolutamente material esto es una cosa de la fuerza por la fuerza misma nosotros hemos tenido casos sí 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 es totalmente arbitrario nosotros estamos todos los venezolanos estamos expuestos al capricho de cualquier funcionario de policía o de cualquier juez también porque el juez también puede decirte el juez también puede decirte ay qué pena contigo pero qué quieres tú que yo haga esas son órdenes son órdenes de arriba porque ahora no se decide nada si no hay una orden de arriba mira no es caprichoso y yo no sé si les pasa a ustedes yo tengo aquí un contador de cuánto tiempo tenemos hablando y de verdad que uno dejo de voltear así y pasa el tiempo rapidísimo yo lo que quiero es como tenemos una situación real de COVID porque ahorita ni siquiera se sabe mira ahorita se criminaliza al que está infectado se criminaliza al que no está infectado se criminaliza al que sale a comprar comida es más se criminaliza si tú estás a buscar agua porque no hay agua entonces por supuesto eso se convierte en una situación en la que hay detenciones no se sabe por qué porque bueno porque estás incumpliendo la cuarentena o sea qué sé yo la relación y la incidencia yo creo que entonces Andrea y Franco nos digan cómo queda esta importante apreciación de las de las retenciones arbitrarias en un contexto de COVID-19 Bueno yo antes de darte respuesta y perdón que todo el tiempo digo antes de darte respuesta quiero decir algo más pero es que creo que es muy importante plantearle a la gente aspectos anecdóticos y complementaría lo que lo que comentaba Tamara con el tema de las horas para presentar a alguien ante el tribunal yo recuerdo una detención en el año 2014 una detención masiva en el contexto de protestas la última que nosotros atendimos desde el centro de derechos humanos y yo recuerdo que el militar que comandaba al grupo salía y le decía a los papás de los chamos que estaban detenidos les decía bueno es que ya estamos por llegar a las 12 horas entonces ya no puedo liberar a más nadie porque él empezó liberando a los menores de edad y luego liberó un grupo de mujeres entonces le dijo bueno estamos viendo las cámaras y como ya estamos ya andando a las 12 horas probablemente no pueda liberar a más nadie señor ya usted detuvo que en qué cabeza cae que lo que usted está diciendo es como muchas gracias por detener por detenernos pero por liberarlo entonces como que esa detención de horas no fuese una detención arbitraria eso yo creo que ahí hay que explicar eso claramente porque el funcionario pareciera que también cree que él tiene esas 12 horas para hacer tomar una decisión con respecto a que hace cuando la persona es detenida y no es verdad la persona ya está detenida ya tienes que seguir el procedimiento ya tú tienes que presentarte al fiscal y tienes que presentarla ante el juez o sea ya la detención está dada entonces ese criterio que se crea a los mismos funcionarios es terrible y lo otro que quería señalar era sobre sobre el tema del artículo 236 vemos con muchísima frecuencia a jueces que creen que cuando van a aplicar el 242 no tienen que haber cumplido con los extremos del 236 ellos creen que ellos pueden poner una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad sin pasar por cumplir con los extremos de la privativa de libertad entonces uno les explica pero es que acabas de decir que no están dados los extremos del 236 ¿cómo me vas a aplicar el 242? no importa porque sí porque yo creo que yo tengo que poner una medida cautelar entonces bueno esos son los tipos de arbitrariedades que en la práctica uno observa no solo en los delitos vinculados a aspectos políticos sino en general y también ve a los policías cuando uno como abogado llega y dice mira mi defendido tiene derecho a ser asistido desde el principio del proceso en todo estado de grave proceso de acuerdo al 49 de la constitución no si usted no tiene un nombramiento no lo puede ver señor lo acaba de tener obviamente no tiene el nombramiento porque no los llevó al tribunal pero igual tiene derecho a la defensa entonces esas son parte de las terribles prácticas arbitrarias que existen en todos los aspectos del sistema de justicia ahora con respecto a lo que nos preguntaba sobre la criminalización en el centro de derechos humanos de la universidad metropolitana junto al observatorio de bioética de la universidad hicimos un artículo sobre el tema de la criminalización en el contexto de la pandemia y lo hicimos porque observábamos con gran preocupación cómo de alguna manera se estaba criminalizando a la persona por estar enferma pero también hemos visto además el uso excesivo del derecho penal entonces volvemos como al inicio de lo que decía Tamara el derecho penal tiene uno de los principios fundamentales el principio de mínima intervención y el principio de subsidiariedad es decir yo no uso el derecho penal como herramienta de respuesta desde el Estado frente a cualquier acción yo lo uso solo frente a las lesiones y puestas en peligro muy graves de los bienes jurídicos más importantes tampoco es en cualquier circunstancia no es para cualquier bien jurídico es para los más importantes entonces cuando empezamos a ver que el derecho penal es utilizado para absolutamente todo como respuesta del Estado lo que estamos viendo es un Estado que no está actuando de forma limitada sino es un Estado que se siente más grande y todopoderoso y pisa al ciudadano en esa acción de pisar al ciudadano si no encuentra límites o sea si el Poder Judicial no le impone límites y si el Poder Legislativo tampoco actúa conforme sino que por el contrario le da herramientas al Poder Ejecutivo entonces pues la situación se sale de control es un poco lo que nosotros estamos viendo pero en el caso del Estado de Alarma perdón decretado en Venezuela el Estado de Alarma se decreta el 13 de marzo se publica mucho después la Gaceta pero se decreta el 13 de marzo y cuando leemos la Gaceta las medidas que se deben tomar para el control de la pandemia que no se propague el virus no son tan claros y esa falta de precisión que ni siquiera existen otros decretos que lo precisen genera que entonces haya como algunos actores que crean que pueden tomar acciones y establecer esas medidas entonces vemos como los alcaldes han estado estableciendo medidas que implican el uso del derecho penal lo vemos en el caso del alcalde del municipio en el caso de Caracas municipio Chacao y en el caso del alcalde del municipio Maracaibo en el Estado Sur en el de Maracaibo decía quien no cumple con la cuarentena será arrestado o sea listo como como el poder ejecutivo municipal terminó legislando vulnerando el principio de legalidad de reserva legal que priva en materia penal pues nadie sabe pero lo hizo este igual el alcalde del municipio Chacao decía no hablaba de arrestos sino de llevar a las personas a la sede de la policía y ahí darles unas charlas educativas etcétera que pareciera que él quisiera plantearlos como una medida de carácter administrativo pero al final es una medida que tiene en su fondo un interés de control y que priva de libertad a la persona por el tiempo que está bajo esas circunstancias de estar en la sede de la policía en consecuencia la naturaleza si uno busca autores como Gunther Jacobs el alemán diría eso tiene naturaleza penal entonces los alcaldes en este contexto se unieron a ese proceso de utilizar el derecho penal como herramienta para establecer medidas frente a la pandemia y aquí lo que nosotros vemos con mucha preocupación y yo creo que en buena medida algo de eso hemos estado tocando es la lucha entre seguridad y libertad lo que ocurre desde los alcaldes es un mensaje diciendo nuestro municipio es el más seguro en nuestro municipio no habrá COVID entonces cualquier persona que no cumpla con las medidas entonces tiene que sufrir una sanción y mi comunidad para sentirse segura se vuelve mi aliado entonces empezamos a ver cosas terribles como vecinos llamando a la policía para decir mira yo escucho a mi vecino que tose mucho yo creo que él tiene entonces empieza a ver esa situación como de sapos que es terrible y que en los aspectos históricos lo hemos visto nosotros nosotros en ese informe que hacíamos sobre la criminalización hablábamos de una periodista alemana que hablaba desde la perspectiva de esa lucha entre seguridad y libertad porque decía esa lucha y el miedo sobre todo el miedo genera lo peor del ser humano y que eso se había visto en el nazismo y que entonces ella decía tenemos que tener cuidado porque el miedo que se está generando a partir de la pandemia la gente empieza a buscar seguridad cede libertad y lo que estamos viendo en el mundo es que incluso los estados que tradicionalmente son estados garantistas se están volviendo estados autoritarios está perdiéndose la democracia el estado de derecho en muchos estados entonces y parte de eso es a través del uso del derecho penal y para cerrar mi intervención solo quiero señalar que Tarek William Saab la atención que ocurrió en el marco de la llamada fiesta de los palos grandes uno de los tipos penales que salió en la nota de prensa y que él declaró que estaba presente era la violación del decreto presidencial claro no dijo que artículo estaba señalando porque es que no existe el tipo penal pero al establecer eso indica que hay una persecución desde el ministerio público hacia las personas por el incumplimiento del decreto lo cual es una violación del principio de legalidad podría irse por la falta establecida en el código de incumplimiento de órdenes pero no fue exactamente el término que utilizó con lo cual la actuación desde en Venezuela desde el gobierno o como lo queramos llamar este gobierno de facto gobierno que tiene el control de la fuerza al final quien tiene control de lo que se llama ministerio público pues permite la criminalización y en este momento además ha permitido no solo la criminalización de personas en el contexto del COVID como tal sino que periodistas han sido detenidos y lo que cuando toca la puerta al FAES le dice es que aquí venimos a ver si alguien está contagiado entonces todo el contexto de pandemia ha servido para limitar las libertades los médicos que denuncian también gravísimo es grave es grave es muy muy grave e incluso escapa del estudio desde el punto de vista del derecho penal esto es filosofía política o sea están utilizando toda una pandemia para instaurar un estado policial del siglo XXI porque además hasta la tecnología ¿no? bueno para perfeccionarlo Roberto para perfeccionarlo porque ellos ya lo vienen haciendo y esto les vino como anillo al dedo para controlar a la población por supuesto nosotros estábamos en un contexto venezolano que lo conocemos pero es que vemos que es un fenómeno global lo que ha pasado incluso en en Hungría pero Franco viste como como las damas siempre apoyan le hacen un pocotón de cosas y nos dejan a nosotros hablar cortico ¿no? porque ya tenemos ya más de una hora y tal no hay más nada que decir dijeron todo lo que había que decir yo he escuchado Andrea fíjate que en estos días escuché a alguien que dijo bueno vamos a crear tipos penales de que si a alguien le pasa la lengua a otro contaminado con COVID-19 será sanado por terrorismo individual y tal o sea ya estamos hablando de terrorismo ¿ok? es algo fuera de todo orden y fuera de todo tono y eso no hay manera de darle no hay manera de darle una conceptualización porque simplemente no la tiene o sea no no hay argumento racional que pueda justificar lo que estamos viendo en la práctica forense mira para ya para ya no abusar de de tu audiencia y como sé que tu audiencia es muy muy abnegada al estudio y les gusta mucho profundizar en los temas hay un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello con Espacio Público y Human Rights Clinics de la Universidad de Texas de octubre de 2018 se llama la negación del paradero de personas detenidas como práctica de desaparición forzada en Venezuela claro este informe tenía algo que ver con las detenciones masivas que ocurrieron en las manifestaciones del año 2017 y 2018 y ahí hay unos hay unos puntos muy interesantes donde hablan de un supuesto desaparición forzada de corta duración que en ese caso que Andrés hablaba que detienen a la persona se la llevan y entonces claro en ese interín hay toda clase de violaciones hay transgresión del acceso al derecho a la defensa no hay abogados posible que puedan ni siquiera enterarse y recibir información pedina si la persona se encuentra allí o no entonces y que después de horas resulta que la persona es liberada sobre todo especialmente el monjo operando en altísimas horas de la noche lo sueltan y aparece en su casa y me sueltan a las 3 de la mañana esto es evidentemente un supuesto de detención arbitraria porque una de las cosas importantes que quería que no tiene desperdicio Roberto es un caso de Ecuador llamado caso Chaparro y Lapo donde fíjate que interesante esta secuencia de hechos y podrán y todos aquellos que estén oyendo podrán relacionarlo perfectamente con uno o varios casos que tengan o con algún caso que le hayan contado y fíjense la consecuencia que esto tuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos violaciones ocurrieron en el año 1997 este sujeto estos sujetos fueron detenidos a manera ilegal sin orden con con un supuesto operativo antidroga ¿no? el fiscal se entera que las personas estaban detenidas cuatro días después en la legislación ecuatoriana establecida que dentro de las treinta y ocho horas siguientes al igual que nuestro sistema tenían que ser puestas a la hora del juez pues resulta ser que se presentaron ante el juez veintiséis días después ¿no? y estas personas terminaron estando detenidas de manera preventiva ya en Ecuador se llama así prisión preventiva durante un año y nueve meses hubo medidas asegurativas de bienes donde hubo bienes confiscados incluyendo una fábrica operativa donde este señor era un simple accionista o sea él ni siquiera era el dueño de la empresa él era uno de tantos accionistas que había pues se confiscó toda la planta completa se le puso un candado y paró por supuesto el proceso industrial ¿no? respecto de bienes propiedades cantidad de dinero también fueron aseguradas se perdieron cantidad de inversiones y negocios que fueron obtenidos con dedicación a lo largo de toda su vida ¿no? casas apartamentos que tenían créditos que no pudieron continuar siendo pagados porque los dejaron una situación de incertidumbre afectando derechos de cónyuges hijos etcétera o sea porque te hace un aseguramiento una incautación preventiva de bienes en general sin identificar cuáles y tal pero no solamente eso sino lo más grave es que de alguna forma afectan derechos de terceros que no son parte de la investigación de más descarnada y bueno el Estado luego de quebrarlos ¿no? cobró además lo que sería el equivalente de la ONCOF aquí y allá cobró el equivalente de 16 mil dólares por lo que había sido la administración de los bienes durante todo el tiempo que duró el juicio pues resulta ser que la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de mucho tiempo porque los procesos son bien dilatados reconoció daños psicológicos angustia daño moral incluso por el por el fracaso de todos los proyectos de vida que se vieron afectados con ese hecho y condenó a la República de Ecuador a pagar 50 mil dólares por concepto de reparación y 355 mil dólares por concepto por concepto de indemnización y el señor Lapo recibió 92 bueno declaraba recibir 92 mil dólares no sé si logró cobrarlos pero esta sentencia creó unos precedentes importantes desde el punto de vista del sistema interamericano de protección específicamente lo que respecta al precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que bueno no solamente la detención puede resultar ilegal sino que además la detención puede ser arbitraria y tiene que atender en todo caso a la finalidad que persigue que trayendo a Venezuela ya para cerrarte esta parte y que todo el mundo quede claro es o sea es preventiva nunca para que la persona vaya cumpliendo la eventual condena que podría aplicársele jamás es simplemente para mantenerlo vinculado al proceso o evitar que obstaculice el mismo además que la medida tiene que ser idónea ¿no? además tiene que ser indispensable y sobre todo tiene que ser proporcional para lograr los fines del proceso si no cumple con estos requisitos igual entonces se puede entender que la medida es la medida de privación de libertad es definitivamente arbitral en casos que tú y yo hemos hablado recientemente Roberto esta radiografía que se acaba de ver en este caso de Chaparro y Lapo aplica a infinidad de casos que se están procesando actualmente en Venezuela de manera descarnada es decir los fiscales del Ministerio Público están siendo extremadamente ligeros al realizar imputaciones y solicitar encautaciones y aplicaciones de leyes complejas como la de la ley del impuesto analizado y financiamiento del terrorismo ley de precios justos en fin otras nuevas leyes por llamarlo de alguna manera que son muy especializadas para determinados casos puntuales que bajo ninguna circunstancia se pueden interpretar de manera alegre porque como ha dicho Tamara hasta la saciedad todo este tema de las medidas restrictivas por mandatos presos del Podio Orgánico Procesal Penal y por interpretación constitucional tienen que ser interpretadas de manera restrictiva y restrictiva significa aplicarlas única y exclusivamente cuando no quede otro remedio entonces y los jueces que se supone que tienen que funcionar como un órgano de control es decir como un peso en la balanza para equilibrar los poderes te repito la teoría esa de que el poder se detiene con poder bueno se hacen la vista gorda y hacen amén a lo que muchas veces solicitan el Ministerio Público y en ocasiones hasta lo agrava y esto está generando gravísimas dificultades que en el futuro pueden generar enormes responsabilidades no solamente para estos funcionarios responsabilidades personales sino responsabilidades para el Estado que todos nosotros vamos a pagar entonces te insisto creo que llegó el momento de que otras personas del foro somos ya 380 y algo mil abogados según el último número que vi de imprevogados se incorporen a esfuerzos tan importantes como el que realiza Tamara como el que realiza Andrea como el que realiza el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de la Universidad Católica y otros tantos para tratar de corregir este rumbo el cual llevamos que no se va a corregir si nosotros no empezamos a tomar las medidas correctas para impedir que continuemos recorriendo ese barranco hacia abajo bueno esa era un poco mi reflexión mira Franco gracias por tu invitación mira más bien súper interesante esa sentencia que tú mencionas yo la he trabajado y la he analizado desde otra perspectiva que es uno porque hay violación al derecho a la propiedad ellos expresamente desarñaban el derecho a la propiedad como derecho humano y la estuve analizando también desde la perspectiva de recuperación de activos provenientes de la corrupción o sea hay muchas cosas interesantes que ahí se pueden utilizar esa sentencia mira yo no sé si le ocurre igual que a mí yo estoy aquí que me pudiera quedar largo pero entonces la gente que nos ve pierden entonces dice bueno ustedes porque lo están disfrutando y nosotros más bien yo creo que bastante hace muchas personas que me dicen que se quedan pegados viendo esto quiero que con la despedida de cada uno de ustedes porque ya creo que es hora de cerrar digan rápido sus redes donde puedan localizarlos porque si hay temas que queremos ahondar y por supuesto los aportes y los servicios que uno puede prestar profesionalmente más que que necesarios en este momento y los próximos meses y años por venir bueno si empiezo yo voy a ser muy rápida porque yo no tengo redes sin embargo bueno me pueden me pueden encontrar en la universidad me pueden encontrar en el centro de derechos humanos la universidad católica andrés bello en el centro de derechos humanos la universidad metropolitana también junto con Andrea donde tratamos siempre de aportar lo que se pueda pero redes como tal no tengo pero bueno mis estudiantes saben que siempre estoy ahí disponibles para ellos y y para cualquier causa que llegue en la que uno pueda colaborar para tratar de contrarrestar un poco este estado de indefensión en que nos encontramos todos los ciudadanos que resulta una labor muy gratificante cuando logramos alguna algún beneficio de alguna ventaja pero muy frustrante porque sabemos que aquí no son los lineamientos jurídicos ni el ordenamiento ni el derecho al que impera sino intereses a otra naturaleza pero bueno gracias por la invitación Roberto no me quiero extender más entonces gracias a ti un placer estar aquí con todos ustedes Andrea bueno muchísimas gracias por la invitación yo voy a dar las redes del centro de derechos humanos arroba cdh unimet tanto para instagram como para twitter y bueno ahí todo el centro está disponible para atender las violaciones de derechos humanos es principalmente las líneas de investigación que lleva al centro que son detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones pacíficas ejecuciones extrajudiciales en ese mismo contexto libertad académica autonomía universitaria más recientemente crímenes de lesa humanidad o delitos crímenes en materia de derecho penal internacional y lo que se refiere a la migración forzada sobre todo en el contexto de pandemia muchísimas gracias de nuevo un placer poder estar con ustedes con tamara franco roberto un millón de gracias por este espacio gracias a ti y franco cierras tú bueno muchas gracias por la invitación roberto estamos en un momento donde los hechos sobrepasaron el derecho franco pupio en google y ahí estamos retratados un abrazo grande gracias tamara un honor haber compartido con ustedes andrea un beso grande todo lo mejor abrazo para ti roberto chao gracias cuídense chao gracias cuídense mucho hasta la próxima chao cuídense